muy buenas a todos hoy les traigo un nuevo vídeo de fifa móvil y hoy tenemos mejoras y descartes en la cuenta principal la última vez que subí vídeo relacionado a esta serie había pedido mil me gusta y descartamos a darami y poníamos a sancho en el equipo y como muchas personas dejaron el me gusta hay que hacer lo siguiente por acá vamos a sacar a darami del equipo que lo tenemos en 102 y ponemos a sancho en gerle 96 lo ponemos en el equipo pero hay que descartar ese sancho ya que muchas personas pusieron el me gusta por lo tanto hay que hacer lo prometido y por acá vamos a empezar a sacar a darami de los equipos la verdad que los números de darami son una locura es un extremo derecho muy pero muy bueno pero hoy en día la verdad que me interesa probar a este sancho y darle una oportunidad en mi equipo principal ya que viene con el corte ronaldo y últimamente me está empezando a gustar bastante porque le estoy empezando a agarrar el gustito al corte ronaldo un regate muy efectivo a mi parecer por acá tras transferimos los rangos de darami que la carta se mantiene pero si lo pasamos a sancho y con esto vamos a hacer los siguientes y como la última vez superamos la cantidad de los mil me gusta vamos a descartar a este darami como había prometido y lo vamos a mejorar a sancho pasa de 96 a 103 en gerle números muy interesantes si lo sacaste la verdad que es un extremo derecho que deberías darle la oportunidad y probarlo en el equipo quizás no es de las cartas más rápidas en el fifa móvil pero tiene números muy pero muy buenos gerle 150 y quizás no me funcionó lo que yo quería hacer porque lo que quería hacer era aumentar un poquito más la química del equipo con la mejora de sancho y al final el equipo que se mantiene en 150 y 258 en química yo pensaba que quizás la química iba a aumentar pero no pero igual no pasa nada modificamos por acá cambiamos a becan con google y no la química no aumenta lo que si aumentaron fueron los números de sancho 131 en ritmo 126 en tiros 129 en agilidad y 110 en paces para la carta que viene con el refuerzo de ataque un refuerzo que me gusta bastante especialmente es uno para mí de los mejores refuerzos para un extremo derecho un metro 80 alto en ataque medio en defensa y hace el corte ronaldo y el rabo especial de tiro de calidad y también tiro creo de juego y varios números más de los rabos especiales la verdad es una carta muy completa no sé si será quizás el mejor extremo derecho pero la verdad que los números que tiene son números que promete bastante por acá mejorado sancho también viene el momento de hacer las mejoras de los refuerzos porque con el evento actual se pueden sacar muchos refuerzos y vamos a ver si con esta mejora ahora que por acá vamos a mejorar el refuerzo de media punta ya que estaba mejoramos a daca y también a mané el refuerzo por acá también el refuerzo de caca que va a ser titular indiscutible en los equipos que acá se va a quedar creo que hasta final de temporada por lo tanto el refuerzo hay que subirlo también vamos a subir el refuerzo de reflejos porque lo tengo solamente en más 12 por lo tanto vamos a darle un poquito más 600 mil monedas es lo que nos cobra la verdad un precio bastante accesible pero bueno pasamos de tener 55 millones de monedas a tener menos de 45 porque vamos a seguir mejorando también el refuerzo de donnarumma refuerzo número 14 para acá nivel 14 lo tenemos y ya cada vez me voy quedando un poquito corto grel 151 mantenemos y se va a venir en la siguiente mejora en el equipo porque si si poníamos a leticia en el equipo titular por acá lo tenemos a canon en 101 un lateral bastante bueno pero si yo ponía leticia en el equipo titular subíamos bastante con el tema de la química por lo tanto leticia si había que dejarlo titular 267 en química y grel 148 por ahora porque hay que transferir los rangos de canon para leticia pero no pasa nada vamos a venir al mercado y vamos a fichar a un leticia porque ya saben a mí me gustan las cartas premium me gusta tener cartas premium quizás varias personas se van a preguntar pero cuál es la diferencia no hay ninguna diferencia solamente una carta tiene una animación diferente a la otra por lo tanto a mí me gusta tener cartas animadas y por lo tanto vamos a fichar a leticia por acá en el mercado su precio hoy en día ronda aproximadamente el millón de monedas hoy en día creo que leticia está más barato con la salida de cuadrado me parece que bajó muchísimo el precio pero por acá lo vamos a fichar un millón de monedas y por ahí andaba leticia así que va a ser titular indiscutible es leticia también en el equipo va a quedarse quizás hasta que salga algún mejor extremo derecho estoy pensando que una opción podría ser poner a cuadrado en el equipo titular pero para esto quizás a ver vamos a hacer una meta de me gusta si superamos los 3000 me gusta si 3000 me gusta si lo superamos antes de la semana que viene prometo agarrar fichar a cuadrado y también a teo hernández y meterlos en el equipo titular por acá leticia ganamos la oferta vamos a ponerlo en el equipo y vamos a descartar a ese canon dejarle 101 para ver hasta cuánto mejora leticia que es una carta bastante buena a mi parecer hoy en día es uno de los mejores laterales está en el podio si está en el podio pero hay mejores también hay mejores laterales por acá lo ponemos a leticia grl 93 lateral derecho y vamos a empezar a sacar a los leticia porque tengo un leticia por ahí y este leticia que tengo en el equipo la versión no premio lo vamos a vender en el mercado y seguramente se va a terminar vendiendo por un precio mayor al cual acabo de ganar en la oferta la versión premium porque en ese momento el leticia se vendía aproximadamente por un millón 100 mil un millón mejor un millón 50 mil había fichado por menos de un millón de monedas a leticia premium así que al final no hacía quizás ninguna pérdida de monedas la única que hacía cambiar una carta que no tenía animación por una carta que si tenía animación la versión leticia así que venimos por acá en el equipo nuevamente y ahora sí toca el turno de mejorar a ese jugador y descartar a canon vamos a transferir primero los rangos vamos a transferir los rangos de canon para que leticia mejor un poquito más decisión bastante difícil porque la verdad que canon es una carta bastante buena a mí me iba bastante bien pero bueno por acá vamos a mejorarlo lo descartamos primero vamos a transferir los rangos un millón ochocientas mil monedas también aproximadamente eso es lo que nos piden para transferir los rangos rango número 8 bastante monedas ya vamos descartando también las monedas porque arrancamos con aproximadamente unos 55 millones de monedas y ahora ya estamos en 42 y mejorar a leticia de grel 93 hasta 102 descartando a canon y también ahorrándonos monedas porque nos ahorramos casi 12 millones hay que pagar casi 3 millones para esta mejora y por lo tanto si vamos a mejorar a leticia al equipo se viene grel 102 para leticia siguiente mejora en el equipo y vemos cómo mejoran algunos atributos más 12 en agilidad más 10 en equilibrio también en centros más 12 en pases largos más 10 en visión carta chetadísima números muy buenos para mí hoy en día si buscas quizás un lateral derecho que tenga el refuerzo de ritmo me parece que es la mejor opción para poner en el equipo alcanza números muy interesantes especialmente con el tema de la velocidad alcanzando una velocidad bastante buena también lo que sería bastante bueno es que me sigas en trovo plataforma de string en donde seguramente ahora estemos haciendo la review de cristiano ronaldo en grel 103 a ver qué tal va el bicho vamos a probarlo ayer subí videito en la cuenta de suárez y hoy toca probarlo hacerle la review así que seguramente estemos entró haciendo la review del bicho por acá vamos a hacer la siguiente mejora porque si se viene otra mejora al equipo se va a venir en este caso vamos a fichar un portero porque si vamos a mejorar un poquito más a donnarumma vamos a aprovechar que hay una par de monedas por acá vamos a fichar a esta carta de 83 porque me conviene mejorar a donnarumma con esta carta porque estoy muy apretado con el tema de la experiencia así que donnarumma pasaría de 101 a 102 solamente es un puntito de grel si es un punto de grel pero bueno es una mejora que va a venir bastante bien porque donnarumma se va a quedar en el equipo este donnarumma me gusta bastante ya que viene con el refuerzo de reflejos grel 102 para donnarumma nos quedamos con poquita experiencia por acá vamos a ver los números de donnarumma 134 en estirada 130 reacciones y 139 en reflejos y 121 24 en paradas un metro 96 para donnarumma por qué motivo porque siempre hay personas que se van a preguntar por qué motivo no pones al nuevo donnarumma que salió en el evento el motivo es muy simple este donnarumma viene con el refuerzo de generalista portero algo así el refuerzo mejora aceleración y visión un refuerzo que mejore esos atributos para mí no me interesa a mí me gustaría que mejore quizás parada reflejos quizás posicionamiento pero no mejoran atributos que me parece que no son buenos por lo tanto ese donnarumma no va a venirse al equipo tal vez a futuro se vaya así tal vez este donnarumma se vaya a futuro pero por el momento lo dejamos titular en el equipo principal siguiente mejora que vamos a realizar a futuro va a ser daca si llegamos poquito me gusta 2000 si seguramente vamos a llegar para mejorar a daca al gerald 103 porque la verdad tengo varias cartas y debería fichar algunas cartitas en el mercado y con esto mejoraría mejoraríamos a daca al 103 así que gente si le gustó el vídeo recuerden de dejar su me gusta de suscribirse al canal y si no lo están de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima